La vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta Al contrario me envenena y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién, después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos? ¿Qué no me sabe mentir? ¿Qué no me puedo mentir? ¿Qué no me puedo mentir? Dime quién arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? Yo me alejaré Yo me alejaré